Habla Señor que tu siervo escucha. Muéstrame tu voluntad a través de la palabra. Quiero conocerte más para amarte y seguirte. Danos oh Señor tu palabra que es verdad. Danos oh Señor tu palabra que es amor. Tu palabra creó la tierra, el mar, el cielo y la hierba. Tu palabra creó el amor y lo distes a cada corazón. Alaben a Cristo que es eterno. Alaben a Cristo es nuestro Dios. Alabadlo oh pueblos. Él es glorioso y debe ser alabado. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Guardaos de los hombres porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas. Y por mi causa seréis llevados ante gobernadores y reyes para que den testimonio ante ellos y ante los gentiles. Mas cuando los entreguen no se preocupen de cómo o qué van a decir. Lo que tengan que hablar se los comunicará en aquel momento. Pero no serán ustedes los que hablarán sino el Espíritu Santo, el Espíritu de nuestro Padre es el que hablará por ustedes. Entregará la muerte hermano a hermano y padre a hijo. Se levantarán hijos contra padres y los matarán. Y serán odiados de todos por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oh Espíritu Santo, alma de mi alma, te adoro. Ilumíname, guíame, fortaléceme, consuélame, enséñame a cumplir siempre la voluntad del Padre. Hazme conocer todos tus deseos. Te prometo someterme a todo lo que quieras de mí y a aceptar cuanto permitas me suceda. Amén. Feliz Navidad, queridos hermanos. Aún estamos celebrando estos días especiales del tiempo de la Navidad, del nacimiento del Salvador, que nos llenan a todos de alegría. Ha nacido el Salvador, el Mesías, el esperado, el que trae la paz a nuestros corazones y le esperábamos a él para vivir realmente esta paz. ¿Es así o no es así? Siempre debemos hacernos estas preguntas para determinar cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana. El evangelio que hemos compartido, que compartimos este día, de Mateo 10, versículos 17 al 22, nos habla de persecuciones. Y nos habla de persecuciones porque este día estamos recordando también la memoria de San Esteban, el primer mártir de la historia. Y apenas con el nacimiento del Salvador, recordar un martirio, esta contraposición nos permite a nosotros pensar que el nacimiento del Salvador tiene un objetivo que es la salvación del mundo, que es su misión, es el esperado. Con el del martirio de San Esteban, vemos esta prefiguración que en la liturgia nos permite hoy observar. Y también nos obliga a nosotros, los cristianos, a buscar, a mirar, a percibir la posición que nosotros debemos adoptar. Ante el nacimiento del Salvador y también el testimonio que nosotros debemos brindar como lo ha hecho San Esteban. San Esteban, el primer mártir de la historia cristiana que ha sido perseguido, martirizado por defender a Cristo, por anunciar a Cristo, por recordar a los de aquel entonces que han negado a Jesucristo. Por esto lo han martirizado. Hoy nosotros en tiempo de Navidad debemos preguntarnos, ¿estamos anunciando a Cristo? ¿Lo estamos olvidando en medio de las fiestas? ¿O estamos siendo perseverantes en el anuncio del Evangelio? Incluso hoy este Evangelio nos dice que en aquellos momentos de persecución donde debemos permanecer fieles, no nos preocupemos, que Dios colocará las palabras en nuestra boca. No seremos nosotros los que vamos a hablar, es el Espíritu Santo que va a guiar nuestros corazones, nuestra mente, va a colocar sus palabras en nuestra boca para anunciar el Evangelio como San Esteban y ser discípulo de Jesús, este niño recién nacido que viene a traer la paz y la salvación al mundo entero. Amigos, que Dios los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.